¿Qué es el apnea del sueño? El apnea del sueño es un distúrbio del sueño en el cual el paciente tiene paradas respiratorias, las cuales se caracterizan por fuertes ronquidos del paciente, somnolencia, cansancio, fatiga e inclusive falta de libido. Puede comprometer seriamente el cerebro y corazón. Soy el Dr. Gustavo Velarde, cirujano dentista, especialista en difusión temporomandibular y con una subespecialidad en odontología del sueño.